Brasil, el país del arroz con frijoles, está cambiando. Esas comidas caseras, preparadas con ingredientes frescos y nutritivos, como eran los alimentos que nos preparaban nuestras abuelas, están desapareciendo de las mesas nacionales. Cada vez son más los brasileños que consumen comidas fáciles de preparar y ultraprocesadas que causan enfermedades crónicas, como es la obesidad. La mitad de los adultos en Brasil están por encima de su peso ideal y un 17% de las personas están obesas. Para evitar que estas cifras continúen aumentando, se recomiendan cambios en los estilos de vida, en especial lo que comemos y cómo preparamos la comida. A continuación, 10 pasos vitales para lograr una alimentación sana y equilibrada. 1. Compra alimentos frescos. Para lograr una buena alimentación, esta es la regla principal. Los alimentos naturales contienen más nutrientes. 2. Utiliza los aceites, las grasas, la sal y el azúcar con moderación. Utilizar estos ingredientes en pequeñas cantidades ayuda a que la comida sepa más sabrosa, sin perjudicarle el contenido nutricional. 3. Reduce el consumo de alimentos procesados. Si los vas a utilizar, que sean en pequeñas porciones junto a alimentos frescos. La industria de alimentos le añade grandes cantidades de azúcar o sal a los alimentos procesados, con tal de que duren más. Todo eso te lo comes. 4. Evita los alimentos ultraprocesados, que contienen grandes cantidades de grasas, azúcares o sodio, y además tienen poca fibra. Estos ingredientes provocan el aumento de peso y hacen que surjan muchas enfermedades. 5. Come con regularidad y atención. Siempre que puedas, come con alguien. Además de placentero y de fortalecer las amistades, esto podría evitar que comas demasiado rápido. 6. Compra tus alimentos frescos en comercios que tengan gran variedad de productos, como son las ferias y los mercados. Dale prioridad a las verduras, las legumbres y las frutas de la temporada y de la región. 7. Disfruta cocinar y comparte tus habilidades culinarias con niños y adolescentes. Si todavía no sabes cocinar, aprende. Cocinar tus propios alimentos te hará bien. 8. Planifica tu rutina de alimentación. Crea una rutina. Planea tus compras, ordena tu despensa y prepara el menú de la semana. Es importante que toda la familia se involucre en este proceso y ayude en la preparación de la comida. 9. Cuando decidas comer en un restaurante, auspicia lugares que sirvan platos que se preparen al momento. Incluso podrías comer de manera equilibrada y sana en puestos en la calle. Evita los restaurantes de comida chatarra. 10. Sé crítico respecto a la publicidad de los alimentos. El objetivo de los anuncios es vender, no informar o educar al consumidor. Enséñales a tus niños a tener una mirada crítica. Estas 10 reglas han sido creadas por expertos brasileños y publicadas por el Ministerio de Salud de Brasil en la Guía Alimentaria para la Población Brasileña. Esta guía ha sido considerada la mejor del mundo por Vox. Uno de los sitios de noticias online más importantes de Estados Unidos.